Hace casi dos meses que la preselección de candidatos a magistrados fue suspendida por una resolución del Tribunal Constitucional después que el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, presentó un recurso legal contra dicho proceso. El plazo fatal para que la Asamblea Legislativa entregue la lista de candidatos a magistrados sería la primera semana del próximo mes de septiembre. Así advirtió el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas. Viendo el escenario de una posible elección la primera semana de diciembre o la última semana de noviembre consideramos que debería ser entre el 4 y el 5 de septiembre el plazo para que se pueda hacer la presentación de las listas oficiales de candidatas y candidatos preseleccionados. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, afirma que el proceso de preselección de candidatos debió ser reanudado ayer debido a que los plazos para organizar las elecciones judiciales son reducidos. Que de una u otra forma implica que los ciudadanos acudan a votar con menos información, con menos capacitación. Hasta el momento el Tribunal Constitucional aún no hace conocer su determinación definitiva en torno al proceso de preselección de candidatos a magistrados con miras a las próximas elecciones.